Te lo resumo así nomás, presenta Sí, vuelve a las aventuras de la roca Y hoy lo vamos a ver en San Andreas Esta es la historia de la roca Que es un bombero, o un rescatista, o un militar, no sé Es la roca, y la roca es lo que la trama necesita que sea Y en este caso, la trama necesita que la roca rescate a una chica que está en su auto Y se quedó sospechosamente atorada en las montañas Pero tranquila, niña rubia que solo fue contratada por ser rubia No te va a pasar nada, porque la roca se pone en acción Después de rescatarla, la roca se va en su supercamioneta A su supercasa, a ver fotos de su familia Y a poner cara de la roca Cuestión que aparece uno de los villanos más importantes del cine hollywoodense del siglo XXI La naturaleza Que aparece en forma de terremotos En gráficas inentendibles En números En más gráficas inentendibles Y en unos meteorólogos que solo están para justificar todas las incoherencias que van a pasar más adelante Pero por suerte lo pusieron a Paul Yamatti para que sea todo un poco más creíble Pero los desastres naturales no son el único problema de la roca También está triste Triste porque su mujer se va a vivir con el chabón de los cuatro fantásticos Triste porque su hija está grande y se va a la universidad Y triste porque tiene una hija muerta que se murió abogada por su culpa Pero todos estos problemas se van a ir solucionando a poco Tranquilo roca, a vos todo te sale bien Mientras tanto, en otra parte de la ciudad La hija acompañó al tipo de los cuatro fantásticos a un laburo Y ahí conoció a este pibe, que se llama Ben Y a su hermano, que se llama Rickon Stark Y medio que se tiran onda y se pasan los teléfonos Y que te cuento que cuando están ahí, la cosa se pone repeluda Entonces la roca se sube a su helicóptero y se va a rescatar primero a su mujer Que está en el medio del desastre Pero por suerte para la roca es la única que sobrevive Entonces se van juntas a cumplir su objetivo Mientras tanto, la hija se quedó atrapada en el estacionamiento Y el tipo de los cuatro fantásticos se fue a la mierda Entonces Ben arriesga su vida y la de su hermano más chico Para rescatar a una pibe que acaba de conocer Y la rescata Entonces ella habla por teléfono con el padre Y le dice de encontrarse en tal lado Mientras tanto, en otra parte de la ciudad Los meteorólogos tienen sus propias aventuras Que tampoco le suman nada a la trama Ellos están investigando no sé qué estupidez Y justo arranca un terremoto Y el oriental sale corriendo Y como veo muchas películas hollywoodenses Agarra a una nena porque sabe que si tiene una nena en brazos No se va a morir Pero el ginazo la suelta Y se desmorona toda la mierda Y Paul Giamatti está tranquilo Porque ahora es él que tiene la nena Y sabe que por eso el derrumbe va a llegar justito hasta ahí Mientras tanto, en el aire La roca y la germu andan en el helicóptero Pero se van quedando sin nafta Entonces la roca aterriza como solo la roca sabe hacerlo Y después se roba una camioneta como solo la roca sabe hacerlo Y después se roba un avión Y es en ese momento En el epicentro de un desastre natural zarpado En el medio del rescate de su hija Que se pueden hablar de sus conflictos personales Y mientras ellos hacen un silencio larguísimo La hija y Ben en el epicentro Un desastre natural zarpado En el medio del éxodo para salvar sus vidas También se ponen a hablar de sus conflictos personales Una de ellas era mi hermana Después se dan cuenta que el lugar ese Donde habían quedado con la roca Está todo roto Entonces se van exactamente para el otro lado Porque ella está segura Que su padre va a adivinar ese repentino cambio de planes Y mientras tanto, en el aire El avión se quedó sin nafta Entonces la roca y su mujer Se tienen que tirar en paracaídas Después de la roca Se va a robar una lancha No sin antes ayudar a un montón de gente A grito de Quédese conmigo que yo soy el protagonista Y donde esté yo No va a pasar nada grave Porque no me puedo morir Faltando media hora de película Y todos, obviamente, le creen Y sobreviven Y ahora sí Porque después de manejar Un helicóptero Una camioneta Y un avión Llega el turno de la lancha Lo cual le viene al pelo Porque justo llega el tsunami Y vos seguramente Si vives un tsunami Salís corriendo Pero la roca No La roca va hacia el tsunami Cuidado roca Se te viene un barco de frente Sofodo jete Grande roca Mientras tanto La hija Ben y Rickon Llegaron a un edificio Oportunamente Cuando llega la hora del tsunami Y oportunamente Sobreviven Porque oportunamente El agua llega hasta ese piso Y hablando de oportunismos ¿Viste que te dije Que la hija estaba segura Que el padre Iba a adivinar Ese repentino cambio de planes? Bueno Paso eso La roca y la germu Llegaron al edificio Pero antes del reencuentro Nos van a demostrar Que no importa Que sean dos desconocidos O un matrimonio Que se terminó hace años O que estén en el epicentro De un desastre natural Lo más importante Es el amor El amor heterosexual Ahora si El reencuentro Rickon oportunamente Estaba cerca de la ventana Cuando pasa la roca Entonces uso un Para llamar su atención Y oportunamente Se ven cuando el edificio Se empieza a hundir Pero tranquilo Porque la roca Que ya nos demostró Que sabe manejar Navegar Y pilotear Nos va a demostrar Que ahora También sabe nadar Así la roca Y la hija Se encuentran Pero ella En una escena Sospechosamente Similar a Lost Muere Pero no existe Ningún guionista Tan malvado Como para matarle Dos hijas a la roca Así que después De hacerle un poco de RCP En el medio del derrumbe Revive Y se van en lancha Ah claro Eso no te lo conté En un momento Venia está intentando Romper una ventana Con un palo Entonces la mujer de la roca Entra al edificio Como solo la mujer de la roca Sabe hacerlo Y así todos se escapan Justito cuando se derrumba Toda la mierda La cosa termina Con todos felices Y todos contentos Menos las familias De las víctimas Que no eran protagonistas Y estaban cerca De los protagonistas Y que aprendimos Con esta película Aprendimos que siempre Que puedas Volver con tu ex pareja Que tenés que ponerte De novia con el primer Tipo que te salve la vida Y que ya es hora De que Paul Yamate Deje de hacer boludeces Y le den papeles mejores Esto fue San Andrea resumida Sin más Estén un me gusta Y una compartida Y una suscribida Y subí una foto a Instagram Viendo el video Con el hashtag Paul Te bancamos en todas Y el filtro Valencia Y no te olvides De meterte en el proyecto De ideame este Para hacer la serie Ahí podés poner guita Y ganarte un montón de recompensa Como remera de te lo resumo O taza de te lo resumo En fin Fijate Hasta la semana que viene Besitos besitos Chao chao Buenas noches A ver Con qué película De la roca sigo Ah, me parece que con esta De la roca sigo